Claro Nicaragua, exponsor de los halcones del Colegio Lincoln International Academy, felicita a los equipos de soccer por su campeonato en la categoría masculino y su campeonato en la categoría femenino, ganados durante el torneo de la Asociación de Colegios Americanos en Centroamérica, Aska Soccer 2023. Claro, empresa líder en telecomunicaciones, celebra a los campeones Lincoln Nicaragua, donde ganaron el primer y el segundo lugar, tanto en femenino y masculino, en el Aska Soccer 2023. Muy contentos de promover el talento nicaragüense y sobre todo a la juventud apasionada por el fútbol en nuestro país. Claro que sí. Destrezas y adrenalina vivieron los estudiantes atletas. Todos íbamos bien concentrados, sabiendo que íbamos a ser lo mejor de nosotros y que íbamos a ser campeones. Y la verdad, cuando el árbitro pintó al final, en la final fue un sentimiento increíble, algo que no se puede explicar. Felicidad, orgulloso y la verdad, algo que es muy difícil de explicar porque no se puede comparar con absolutamente nada. Este es mi tercer Aska y la verdad puedo decir con todo mi corazón que este ha sido el más bonito. Este es el que más nos esforzamos, el que más estuvimos luchando, llorando, llorando todo por nuestro equipo. Y pues es la experiencia más linda que he tenido en toda mi vida, en serio, puedo decirlo. Para Noticias 12, Gloria Campos.